¡Vibra! ¡Vibra! Señoras y señores, el Esculpeo Dorado presente en el Clásico de Clásicos, LFC contra el Galaxy de Los Ángeles. Así es, hoy vamos a cantar todos con la lucha de la estucheja. ¡Qué traza! Me encontró un pinche súbito. ¡Joder, qué madre! ¡Mira dónde está el pinche! ¡Lárgate, pinche indigente! ¿Qué pasó, pinche indigente? ¿Quién te deja entrar? ¿Ya le checó sus credenciales al señor? ¿Ya le checó si se vacunó contra la rabia a ese güey? ¡No mames, veo nada más, cabrón! ¡Aquí está, LFC de mi corazón a huevo! ¡Ahí está, yo pinche! ¡A huevo, cabrones! ¡Qué pedo! ¡Ahí está el LFC! ¡A huevo! ¡Chicones, mis pinches carnales! ¡A huevo, cabrones! ¡A huevo, cabrones! ¡A huevo, cabrones! ¡Qué pedo, puro LFC! ¡Chicada madre! ¿Ves una foto, güey? ¡A huevo, que sí! ¡Mírale al gato de Cruz que le cambie la llanta! ¡Salud, salud, salud! ¿Y la mía qué? ¡Pinche Tomasolo, no mames! A ver si es cierto que tú lo sabes todo ¿Cuánto va a quedar? ¡A huevo! ¡Vamos a ganar 3-0! ¡Eso! ¿Quién, LFC? ¡LFC! ¡Pero 3-1 porque el pendejo de Ibrahimovic se va a resbalar y se va a caer! ¿Quién es ese puto, güey? ¡Es el pinche criado de Carlos Vela! ¡Eso! ¿Qué pasó? ¡Viva México, cabrones! ¡Chigas a la tuya! ¡Una pinche raza, papá! ¡Que chigue su madre! ¡Ey! ¡Que chigue su madre la América, papá! ¡Mira! ¿Y la América qué tiene que ver con el Galaxy, cabrón? ¡Que no se pierda la costumbre, güey! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¡Ese pinche Mara Salvatrucha, qué? ¡Cuán Mara Salvatrucha, cabrón! ¿Qué onda, qué onda? ¡Eso! ¡Che, body paint chingón, cabrón! ¡No mames, güey! ¡A huevo, güey! ¡Qué pedo! ¡Tanto pinche tatuaje! ¡No tienes cuadernos, güey! ¡Yo te regalo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Miren! ¡Juega como que juega para los Rams! ¡Aquí, mi muchacho! ¡A los Eli Rams! ¿Qué son los Rams? ¡Si el equipo de fútbol americano de Los Ángeles! ¡Los Ramsios! ¿Los Ramsios o qué son? ¡No, güey! ¡Los Eli Rams! ¡Los Rams son los como los... ¿Cómo dice Rams en español? ¡Los carneros, pendejo! ¡Eso, chinga! ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! ¡Se ve que sabes de deporte, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Pregúntame lo que quieras! ¡Tú no corres ni por tu vida! ¿Verdad, culero? ¡No, yo coro! ¡Las mañanas las pichas cortinas! ¡Corro las cortinas y me echo otra siesta! ¡Ah, güey! ¿Tú qué eres angelino? ¿Qué pedo aquí, güey? ¿Cómo se organiza el pedo? ¡No, se pone cabrón! ¡Es el mejor equipo de Los Ángeles! ¡La 32-52 es el mejor! ¡La mejor aporra que hay en el soccer! ¡Es una locura! ¡Estamos en primer lugar! ¡Carlitos Vela va para el MVP! ¡El Most Valuable Player! ¡No, me vamos muy bien, gracias a Dios! O sea, hay que recordar a la gente ¡Galaxy contra el LFC! ¡Nunca ha ganado el LFC! ¡Siempre ha ganado el pinche Galaxy! ¡No tenemos que hacer esa pinche remark! ¡No, tampoco es necesario! ¡No, quiero hacerlo porque adivina qué! ¡Que hoy va a ganar el LFC! ¡Y que viene el escorpión dorado! ¡Coincidencia no lo creo! ¡No, eres el Lucky Charm! ¡Ah, huevo! ¡Eres el amuleto del equipo ahorita! ¡Soy como que te caiga caca! ¿Todavía tienes mis fotos desnudo? ¡Huevo, ya sabes! ¿Qué te pasa, pinche? ¡No mames! ¡Es un oso grizzly! ¡Me encontré! ¿Qué tal, amigo? ¡No te metas con los supporters, pendejo! ¡Porque va a haber pedido! ¡No, güey! ¡Es un oso grizzly, güey! ¡Ya sabes! ¡Ah, ese es Mr. T! ¡Todos me aman! ¡Y si quieres tú también puedes hacerlo! ¡No comentas! ¡No comentas! ¡No te escuchas! ¡We can hear you! ¡We can hear you! ¡No te oímos! ¡Chíganle a su madre! ¡Chíganle a su madre! ¿Dónde quedaron esas porras tradicionales como en el Agua Clara? ¿Te acuerdas? ¡En el Agua Clara! ¡Que bota en la fuente! ¡Chíganle a su madre! ¡Todos los de enfrente! ¡Ah, güey! ¡Sobrón! ¡Saludos! ¿Dormimos juntos o qué onda? No, con tu mamá nada más ¡Órale! ¡Es buena onda mi mamá lo bueno! ¡Sí, chida! ¡Oye! ¿Qué pasa con tu camiseta? ¡Ese es nuestro santo! ¡Nuestro santo digno! ¡Santo Carlitos! ¡Santo Carlitos! ¡Santo Carlitos! ¡Hoy vamos a ganar! ¡Chique a su madre el Galaxy! ¡No mames! ¡No mames ese! ¡Karim Abdul Yabbar cabrón! ¡Chaparrito! 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 ¡Soy un fan de tus goles! ¡No me dejes con la mano estirada! ¡Karim! 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 ¡Karim ya me dio tortícoles! ¡Karim esa! ¡Jonathan! ¡Jonathan la porra te saluda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! 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 ¡Dale Pau Patrón! ¡Oh! 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 ¡Dale Pau Patrón! ¿Te apuesto 100 dólares a que no le das un pichisapa a este güey de enfrente? ¡Oh! ¡Si pierdo güey! ¿Qué tiene? ¡Cuál es mi madre en 3 segundos! ¡Te faltan huevos? ¡Pero todos! de todos los pinches cánticos que se avienta esta barra del lfc hay uno que está que se avientan al principio de cada partido que lo chiquen ustedes cabrón no mames para que se les ponga pinche chinita en la piel de pinche paren los pelos hasta del pinche nudo del globo cabrón vean la pinche mamada que se van a aventar cabrón vean nada más cabrón ahí está güey we can't hear you jajajajajaja we can't hear you me están cantando a los del galaxy no los oímos culeros porque son como 15 y nada más aquí viene lo cabrón wey y y y y y y y y y 11, 12, 12 Y ya empezó, ya empezó ¡Vamos a, vamos a! ¡Venga cabrones! Ibrahimovic making the run Ibrahimovic the opening goal 1 minut, 46 segundos He perdido 2 minutos Y ya me togo el pinche Ibrahimovic No pinches mames cabrón Mames, pinche gigantón de mierda Sabía que no debía haber enseñado a jugar fútbol le sacó Aquí la pinche porra como si nada cabrón, no pasó nada, todos siguen alejando, chingada madre. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va cabrón, no mames, cortala. ¡Ey, lo están jalando! Llévatelo a tu casa culero. Llévatelo a tu casa. Exacto, no mames. Ahí va, ahí va, ahí cabrón, no mames, no mames. Puta, gol, gol. Back outside, his cross-clipped in far post. Headed back in front, Bingham Swann again to put it in. Blessing, look. Agüemo, cabrón. ¡Blessing! ¡Blessing! No mames, ahí viene Pinche Galaxi otra vez. ¡Párate Pinche, puto! ¡Párate, pendejo, párate! No mames, Pinche Rakimovic de mierda. Timberman couldn't get it away from Ibrahimovic, who dribbles around Miller, and the Galaxy retake the lead. Hijo de su puta madre. No mames, culero. ¿Qué pedo con ese güey? Pinche Ibrahimovic juega como quitándose conitos, cabrón. No mames. Sí lo enseñé muy cabrón. Dos, uno, minuto quince, cabrón. No mames. Ahí reta o qué, güey. Come on, cutting in. Come on, scores. Tira, no mames. Espérate, pendejo. Hijo de su puta madre. No mames, güey. Ni te vengas a parar aquí, pinche puto, cabrón. ¡Cállate! Jonathan, chinga a tu madre. Chinga a tu madre, Jonathan. Pinche Jonathan, mamón. Mete a la chingada, Jonathan. No te vuelvas a prestar mis carritos. Se está burlando el pendejo amigo tuyo de nosotros. Brinco a ponerle a su madre, pero lo vi muy grande. No hay pedo. Vamos a sacar la reta ya, ¿no? Tres, uno, qué pedo ya. Dieciséis minutos. Alerga, cabrón. Pues todos se la echan al pinche Ibrahimovic. Cuarenta y cinco metros, güey, de pase, cabrón. Él contra el pinche mundo. Los del pinche LFC la dejan botar, cabrón. Y le dan la ventaja al pinche grandote de mierda. No mames. Ahí va, ahí va, cabrón. ¡No mames! ¡Ay, puta madre! ¡No mames! Jaime, sí te voy a pedir, por favor, que no estés maldiciendo tanto, porque se me hace de muy mal gusto tus groserías. Perdón. Dale toda la vuelta, dale toda la vuelta, cabrón. A lo mejor no, porque aquí está Ibrahimovic. No mames, güey. Dos contra dos, güey. Y le tira. ¡Ay, qué bueno que no se la dieron al narizón, cabrón! Se la pasa a este güey. A Ibrahimovic y la mete, cabrón. ¡Ah! ¡La vas a cagar, Jonathan! ¡Jonathan, tienes cara de mi miembro! ¡Tienes cara de escoto! ¡Ay! Me escuchó, güey, se estaba cagando de risa. Héroe nacional, cabrón. ¡Héroe nacional, güey! Hoy lo odiamos. Mañana después lo adoramos y le aplaudimos, pero hoy lo odiamos a muerte. No puedo, no puedo. ¡Jonathan! ¡Jonathan, vete a la chingada! ¡No, no! ¡Tienes cara de grande! ¡No, lo quiero, lo quiero! ¡No, cara de escroto escurrido! ¡Sacate la chingada! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! Gracias, cabrón. ¡Gol! 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 ¡Bravo! 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 Sí, ya valió verga Ya estamos camiados, güey Ya se nos está saliendo hasta humo de lo calientes que estamos, güey Y ahora sí, empátenlo, empátenlo antes de que acabe el primer tiempo Venga Bárralo ahí, métale el cuerpo, güey Pícale al culo Estúpido Te la pelas, cabrón A ver, díselo ahorita qué va a pasar, güey Ibra, chica tu madre, Ibra Ahí va el gol de Bela ¿Por qué? Chica, chica, chica Oh, mammy Oh, mammy Oh, mammy, oh, mammy Puta, madre Back for Bela, Robby Dalvington get there, Bela ties the game Ahí está, cabrón Bela, bela, bela No, 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 no No, no, no Los Ángeles No mames, voy a acabar la pinche voz Pero no hay pedo, contad lo que gane Pues ahí el Tico González Terminó quedándose con el delgual Se acaba de emputar Carlos Vela porque lo sacaron Aventó el pinche gafete de capitán Todo el mundo se emputó Se emputó porque acaban de sacar a Carlos Vela Carlos Vela se emputó Y también la pinche afición se encabronó Tranquilos, tranquilos, sacaron a Vela pero todavía me tienen a mí No se preocupen, aquí estoy apoyándolos Eso, mira ya se motivaron wey Eso cabrón, a huevo ¡Dale, dale, dale, black and gold! ¡Dale! ¡Dale, dale, 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 dale Vámonos a la chingada, hoy la Esculpeón Dorado, gracias por seguir esta pinche aventura, vine yo, les di suerte, pero también vino Jaime Camil y entonces ya la cagó. Pendejo, siempre gana conmigo pendejo. Pelucho de la estucha, a la UFC. ¡Gracias por ver el video!